de México y el resto del mundo. Esto es México al Día. Desde Dinamarca, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno está cumpliendo con los acuerdos pactados con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y reiteró que su trabajo concluye este mes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que elementos de la Policía Municipal de Huitzuco, Guerrero, y dos integrantes de la Policía Federal habrían participado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014. En Dinamarca, el presidente Peña Nieto informó que la próxima semana México fijará su postura ante la ONU sobre el tema del consumo de drogas en México, con base en la consulta que se realizó con la sociedad mexicana. Quien estará llevando la voz de México y el posicionamiento de México en esta materia será la canciller de México. En el mundo, en Ucrania, Vladimir Grozman fue elegido por el Parlamento como el nuevo primer ministro del país, en sustitución de Arseniy Yatsenyuk, tras dos meses de presiones por parte de sus socios de coalición para que abandonara la dirección del Ejecutivo. Y en los deportes, se realizó en el Estadio Maracaná el sorteo de fútbol para definir los grupos de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se iniciará con las actividades femeniles el 3 de abril y las masculinas el 4. La inauguración de los Juegos será hasta el día 5 de abril. Siga pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y entérense cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto fue México al Día. Lo esperamos.